¡Hey! ¿Qué pasa papahumas? Soy Scard y bienvenidos a un nuevo doblaje del canal, pero antes tengo que contarte algo papu. Y es que quiero hablarte de Amino, que es una aplicación de móvil que te conecta con gente con tu mismo interés. Pues esta aplicación ha creado una sección que se llama FanDubers Amino y ya sabes, ya sabes para qué va a servir eso, ¿no? Pues sirve para que entres a esa comunidad que tienes aquí abajo en la descripción y podamos hablar, podamos crear temas, podamos colaborar, podamos hacer un montón de cosas para que todos los que entréis ahí tengamos contacto papu. Y aquí estás viendo la aplicación, todo lo que tiene, la comunidad, salas de chat, salas de proyección, audio chat, efectivamente audio chat. ¿Tú sabes la que podemos liar con eso mandando notitas? Así que descárgate la aplicación porque yo estaré ahí haciendo algo de contenido, contactando con vosotros, hablando y muchísima más. Así que descárgala, agrégame como amigo usuario Scardy y vamos a pasarlo bien papu. ¡Y disfruta del doblaje! O... hablando a animales. Bueno, no será tan difícil bajar... Te cuento un secreto... Sí, claro. Goku no existe. Ay, Mariflor, que le ha dado un infarto. Pero que mierda es esta Willyrex Siete caballos vienen de bonanza Esto ha sido actuado, vale Nemo, te he dicho cien veces que el palo No puede pasar por ahí Cállate, no eres mi madre Prometo que es la última vez Que me vuelvo a seguro Que se carga la vieja Lo prometo, lo juro No vuelva a beber más en la vida Que mareo Que no me vas a comprar el Minecraft Quiero el Minecraft Quiero jugar, quiero jugar con cubitos Que quiero jugar al Minecraft Que me lo compres Que quiero el Minecraft Quiero ser YouTuber Quiero Minecraft para ser YouTuber Quiero Minecraft Chicos, ¿dónde estáis? En serio, parad con la broma Que soy claustrofóbico Me da miedo, ¿vale? Bueno, si me quedo quieto Seguro que se enciende la luz Da-da-da-da-da-da-da-la-like Da-da-da-da-dala-le-suscribete Y serás muy sensual Da 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 la like, da 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 la like, suscríbete y serás muy sensual